rápidamente les digo dónde se encuentran los tornillos en la parte inferior de la tapa para posteriormente retirar la misma retirar todo esto que es muy importante retirar este para posteriormente sacar lo que es la respectiva etapa donde está la lectora de cd posteriormente retiren la tapa yo utilizo una herramienta de plástico la venden en cualquier tienda de electrónica si no la tiene pues utilicen una tarjeta de débito la meten por los bordes o la ingresan por allí y suavemente retiran la tapa aquí lo tenemos listo ya podemos observar nuestro equipo lenovo voy a proceder a levantar la tapa aquí podemos ver el modelo que estamos interviniendo vamos a la acción a explicar las características y que podemos hacerle un grey así como también los componentes internos vamos a la acción podemos observar que cuenta con una ssd sata también tiene otro puerto para colocar uno adicional tenemos la wifi aquí podemos retirar el conector del fan cooler el alimentador aquí tenemos la batería el conector facilito donde podemos instalar la memoria ram lo podemos observar también tiene un jack power está soldado no es desmontable si se daña pues tienen que desoldar o llevarlo un técnico podemos usar el flex de vídeo conecta la pantalla y también podemos observar la batería cr2032 entre otras cosas se retira el fan cooler quitando el conector y los respectivos tornillos hacia arriba y también el sistema de enfriamiento que es el disipador ok bien chicos y chicas ya busqué por ustedes en la página oficial de lenovo el modelo del equipo que estamos interviniendo nos dice en dicha página que existen dos modelos para este tipo de equipos la idea para 32014 y ap y la 32014 ast esta última es la que estamos interviniendo en el vídeo bajamos un poco para ver las características y especificaciones y nos vamos a la que nos interesa que es la memoria ram y el tema de almacenamiento llámese ssd o disco duro bien nos dice que la memoria ram compatible con el modelo idea pack 32014 y ap podemos instalarle una memoria ram tipo ddr3 l muy importante ddr3 l con una capacidad máxima admitida de 8 gb pero el equipo que estamos interviniendo en la idea pack 32014 ast y nos dice que es compatible con una memoria ram ddr4 a 2.133 megaherzios vamos a hacer una acotación en este punto también le podrías instalar una memoria ram ddr4 a 2.400 megaherzios o 2.666 así como también 3.200 megaherzios en la mayoría de los casos la memoria que tú son lindales de ese tipo con una velocidad mayor a la que dice la página oficial funcionará en otras en otros casos escasos puede que simplemente el equipo no le guste la marca y el modelo de la memoria ram que le estás instalando pero para la mayor recomendación y para mayor seguridad compra una ddr4 a 2.133 megaherzios si le colocas una superior la placa principal lo que va a hacer es regular dicha memoria para que trabaje a la frecuencia con que está diseñada la placa madre en pocas palabras si le colocas una de 3.200 megaherzios la placa madre va a regularla a 2.133 megaherzios para evitar inestabilidad en el sistema y los famosos pantallazos azul ok nos dice que también tiene una capacidad máxima admitida de 8 gigabytes pero este equipo cuenta con 4 gigabytes de memoria integrada y la placa principal que quiere decir eso no necesariamente le tienes que instalar una memoria ram de 4 gigabytes en el es lo que tiene disponible podrías colocarle una de 8 gigabytes no debería tener ningún problema de hecho en la que podemos observar en el vídeo se le instaló una de 8 gigabytes esta era de 2.666 megaherzios y ando sin problema para un total de 12 gigabytes no se le provó colocarle una de 16 gigabytes no es recomendable hacerlo pero si ustedes tienen una por allí la pueden probar y ver si funciona la página de lenovo no abarca todos los modelos en específico porque hay variantes y puede que si le puedan instalar una memoria ram de 16 gigabytes para que con la que tiene de 4 gigas actualmente instalada o integrada en la placa pues de un total de 20 gigabytes si la tienes a la mano pruébala si no la tienes te recomiendo que no asumas ese riesgo de comprarla si no cuentas con los recursos disponibles ahora si tienes los recursos es tu equipo y tú puedes decidir en ese momento ahora vamos con el tema de almacenamiento nos dice que puedes colocarle una ssd de interfaz sata 3 y también puedes agregarle un disco duro convencional o también puede ser otro ssd de tipo 2.5 7 milímetros de grosor para que puedas tener una combinación si le colocas una ssd te recomiendo para este equipo utilizar una de 512 gigabytes y allí alojar el sistema operativo y aplicaciones también le podrías colocar un disco duro mecánico el famoso los viejitos para almacenamiento y sin ningún problema este equipo soporta hasta un terabyte puede hacer la combinación 512 gigabytes un terabyte si le colocas una ssd de un terabyte y un disco duro de un terabyte probablemente te dé inconvenientes bien la interfaz para la ssd debe ser sata 3 y el disco duro que le vayas a colocar el mecánico tiene que ser una interfaz sata 2 o sata 3 espero que te haya servido este vídeo tutorial recuerda comenta darle me gusta comparte y suscríbete a mi canal si tienes alguna pregunta con respecto al equipo y el vídeo que acabo de exponer pues está la sección de comentarios el cual tú puedes formular tu pregunta y yo gustosamente estaré atendiéndote también tengo una atención personalizada y a través de las membresías de youtube ahí puedo darte más información sobre el tema de forma personalizada a través de cualquier red social o una mensajería instantánea como el whatsapp entre otras la que tú escojo y la que más te convenga simplemente le vas a dar clic al link que te dejo en la descripción y te enviará directamente a la plataforma donde podrás ser miembro del canal y recibir asesorías privadas ok espero que te haya servido gracias por el vídeo soy josé peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima